Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Pregunté de donde eras, ah, de Vivo en el Oeste, de Moreno Bueno ya va linda Eric Luján, como estas, todo bien Igual a quien, Claudio, saca el cofre Que es cofre, no hay ningún cofre, Felipe Ningún cofre, no tengo ningún cofre Se ve que es una imagen nada más O algo que pusieron Ojalá que esto pronto suceda Porque saben que entra gente, que entra mucha gente Tocan el cofre y los llevan a otro lado No puse ningún cofre yo, no hay ningún cofre acá en mi live Soy hermoso Es más, no sé poner un cofre, no sé cómo se pone un cofre Javier Alvarado, desde Honduras, un abrazo ¿Dónde está mi Marilu? Kiko, saludo, DJ GSS Pecho, peludo, pija, parado Bamba, Bolivia, Juan, Cristian, Ariel, ¿cómo estás? Aquí llegó el kitapena Tengo una banda de mensajes Loco, bisurquiza, loco, loco, loco Y empezó a ir gente Debería saber por qué A ver, vamos a ver si entramos a alguna Quiero despertar en un mundo agradable Después vea, seguimos, seguimos leyendo Un alma de diamante Suscríbete a la sala de situación del Rock Argentino Situación de Rock, Football y Sala de El San Juan